¡Suscríbete! Sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar ¡Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar! ¡Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar! ¡Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más! Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar ¡Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, toma tu bolsa Toma tu bolsa Por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La gente en el autobús dice ¡Qué bonito! Por la ciudad Las ruedas del autobús se paran, 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 paran Paran, 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 paran Paran, 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 paran Las ruedas del autobús se paran, 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 paran Por la ciudad El otro autobús dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más. Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas son... Mira, hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres patatas, nueve patatas, nueve patatas, nueve patatas, nueve patatas. Dos patatas, nueve 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 vio regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ningún novio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua y a sus patitos vio regresar. ¡Eh, tú, pu! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. ¡Eh, tú, pu! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. ¡Eh, tú, pu! ¿Has visto eso? Será un monstruo allí de pie. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. ¡Eh, tú, pu! ¿Has oído ese ruido? ¡Eh, tú, pu! ¿Has visto eso? Será un monstruo allí de pie. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo. Cabeza, hombra, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombra, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, oretas, boca y nariz. Cabeza, hombra, rodillas, pies, rodillas, pies. Muy bien, chicos. Esta vez no digáis la palabra cabeza. Cabeza, hombra, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Hombra, rodillas, pies, rodillas, pies. Muy buen trabajo. Esta vez no digáis las palabras cabeza ni hombros. ni rodillas, pies, rodillas, pies. Rodillas, pies, rodillas, pies. Rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodillas, pies, rodillas, pies. Lo estáis haciendo genial Ahora no digáis las palabras cabeza, hombros ni rodillas Pies, rodillas, pies Pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Y pies, rodillas, pies Lo habéis hecho estupendo Esta última vez cantadla con todas las palabras Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Tiring, 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 el gato y el violín La vaca a la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tiring, 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 el gato y el violín La vaca a la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tiring, 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 el gato y el violín La vaca a la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó Tiring, 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 el gato y el violín La vaca a la luna saltó El perrito rió cuando la vio Y la cuchara con el plato huyó El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar, poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Súper cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar Bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Bella dama Y así el puente se salvó Se salvó, se salvó Y así el puente se salvó Bella dama Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las luces de emergencia Parpadean 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 Las luces de emergencia Parpadean Por la ciudad El conductor del autobús Dice siéntense 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 El conductor del autobús Dice siéntense Por la ciudad La gente en el autobús Va saludando 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 La gente en el autobús Va saludando Por la ciudad La vaca en el autobús Dice mu 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 ¡Mumumum! ¡Mumumum! La vaca en el autobús dice ¡Mumumum! ¡Por la ciudad! Los niños del autobús y el ja ja ja, ja ja ja, ja 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 Los niños del autobús y el ja ja ja, por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan El doctor cayó y se hizo un chichón y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito María tiene un corderito Corderito, corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va María va Allá donde María va El corderito va detrás Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son Cluc, cluc Una, dos, tres, cuatro 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 ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son Cluc, cluc Una, dos, tres 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 ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son Cluc, cluc Una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ya solo una ranita Ay, cluc, cluc Una Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos Miam, miam Una ranita se sentó en un tronquito El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó y coridí coridó Y coridí coridó El ratón subió al reloj, marcó las cuatro El ratón bajó y coridí coridó Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, a un pisotón Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, haz las tres Hurra Si te sientes muy feliz, haz las tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, a un pisotón Si te sientes muy feliz, a un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra Si te sientes muy feliz, en las tres Si te sientes muy feliz, en las tres Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, en las tres Hurra Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empiezo otra vez. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, cacaré al gallo. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, la puerta abro, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, vuelvo a dejarlos, nueve, diez, empiezo otra vez. Un, dos, te ato el zapato, tres, cuatro, a la puerta llamo, cinco, seis, cojo unos palos, siete, ocho, lo haces genial, nueve, diez, llegó el final. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La gente en el autobús dice buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, la gente en el autobús dice buenos días, por la ciudad. El gato en el autobús, le le le, le le le, le 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 El gato en el autobús, le le le, por la ciudad El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad La araña dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña dice cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice qué buen paseo, qué buen paseo, qué buen paseo La gente en el autobús dice qué buen paseo por la ciudad Me gusta sentarme en el orinal, es tan genial A veces tengo un problemita, pero no pasa nada porque cada día lo vuelvo a intentar Hago pipí en el orinal, estoy creciendo, me hago mayor, ya no necesito el pañal Me gusta sentarme en el orinal, es tan genial A veces tengo un problemita, pero no pasa nada porque cada día lo vuelvo a intentar Hago popó en el orinal, estoy creciendo, me hago mayor, ya no necesito el pañal Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Hola! ¿Crees que la puedes cantar conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a cantarla juntos! Si tú quieres, canta conmigo, di los números, amigo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Lo estás haciendo genial! ¿La cantamos una vez más? Porque si quieres, canta conmigo Di los números, es sencillo ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No, os preocupéis No, os preocupéis No, os preocupéis El conductor del autobús dice No, os preocupéis Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, 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 el elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto, rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto por la ciudad El león levanta el autobús con el gato, con el gato, con el gato El león levanta el autobús con el gato, por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar, por la ciudad Cuando voy a comer me lavo las manos Tras jugar en el parque me lavo las manos Si estornudo o toso con pipí o popo me lavo las manos Cuando voy a comer me lavo las manos Tras jugar en el parque me lavo las manos Si estornudo o toso con pipí o popo me lavo las manos Me lavo las manos ¿Estás listo para jugar al juego de cabeza, hombros, rodillas, pies? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies 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 continue ahora muy muy rápido cabeza, hombros, rodillas, pies ojos, orejas, boca y nariz puedes hacerlo aún más rápido cabeza, hombros, rodillas, pies ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Uf! ¡Demasiado rápido! Vamos a volver a hacerlo despacito otra vez Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Muy bien hecho, chicos! Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo amarillo Un sol amarillo sonriéndome Saltemos cuando veamos algo amarillo A saltar, a saltar Salta, salta, salta Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo rojo Una flor roja mirándome Vamos a dar vueltas cuando veamos algo rojo Gira una vez Gira otra vez Gira, gira, gira Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo verde Una ranita verde en el jardín Vamos a dar palmas cuando veamos algo verde Palmas aquí, palmas allá Palmas, palmas, palmas Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí, ¿qué puedo ver? Veo algo naranja Una naranja colgando allí Tócate la nariz cuando veas algo naranja Toca tu nariz Toca tu nariz Toca tu nariz Los colores me gustan a mí Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al suelo Antidante al suelo cayó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al suelo Antidante al suelo Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un pollito Con su guau aquí, con su guau allá Pío aquí, pío allá Siempre que su pío pío El viejo McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un perro Y en esa granja tiene un cordero Y en esa granja tiene un cordero Y en esa granja tiene un cordero Y en esa granja Con su guau aquí, con su guau allá Ve aquí, ve allá Siempre que su bebe Su guau aquí, con su guau allá Guau aquí, guau allá Siempre que su guau Su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá Siempre que su pío pío El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja Y en esa granja tiene un caballo Y en esa granja tiene un caballo Con su hi aquí, con su hi allá Hi aquí, hi allá Siempre que su hi y su be aquí Con su be allá Ve aquí, ve allá, siempre con su bebé Su guau aquí, con su guau allá Guau aquí, guau allá, siempre con su guau Su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío Pío el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, oh La araña, Imsi, Wimsi, trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña, Imsi, Wimsi, otra vez trepó La araña, Imsi, Wimsi, trepó la canaleta Vino la lluvia y la arrastró Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña, Imsi, Wimsi, otra vez trepó El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Vamos a jugar al corro de las flores Démonos las manos Al corro de las flores Ramos de colores Achís, achís Me siento feliz Al corro de las flores Ramos de colores Achís, achís Me siento feliz Míranos las flores Con la luz del sol Saltemos todos juntos De emoción Cuídatas las flores Con la luz del sol Vemos dos saltitos Uno y dos Al corro de las flores Ramos de colores Achís, achís Me siento feliz Al corro de las flores Ramos de colores Achís, achís Me siento feliz Míranos las flores Con la luz del sol Saltemos todos juntos De emoción Míranos las flores Con la luz del sol Vemos dos saltitos Uno y dos Vemos dos saltitos No hay luz del sol Tres Vemos dos saltitos Gracias por ver el video.